¡Ven, ven, ven, Espíritu divino! ¡Ven, ven, ven, acércate a ti! ¡Ven, ven, ven, Espíritu divino! ¡Ven, ven, ven, acércate a ti! Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi fe, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi fe, aquí te entiende la presencia de Dios, aquí te entiende la presencia de Dios. ¡Ven, ven, ven, Espíritu divino! ¡Ven, ven, ven, Espíritu divino! ¡Ven, ven, ven, acércate a ti! Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi fe, aquí te entiende la presencia de Dios, aquí te entiende la presencia de Dios, aquí te entiende la presencia de Dios. ¡Ven, ven, ven! Amén.